Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una lista de las 10 plantas de interior y de flores que nos harán más feliz. Seguramente el título suena un poco ambicioso, en algunos vídeos aquí en el canal hemos hablado del beneficio de tener plantas en nuestra casa o si tenemos la oportunidad de formar un jardín, todos esos beneficios que nos aportan las plantas para nuestro espíritu, para nuestra mente, también para nuestro cuerpo. Entonces, de cierta manera tener este tipo de plantas en cualquier espacio donde nosotros frecuentamos la mayor parte del día nos genera bienestar, armonía, un ambiente agradable que las plantas lo transforman con su follaje, con sus flores. Entonces, me pareció muy oportuno poderles compartir también este vídeo porque muchas veces pasamos por alto esos beneficios que nos aportan las plantas y que yo especialmente lo he vivido en carne propia, entonces seguramente muchos de ustedes están. Y antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, de compartir mis vídeos, de dejar un comentario, un me gusta. También les voy a estar dejando por aquí mi cuenta de Instagram para que me vayan a seguir y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ahora sí, para que iniciemos me voy a hacer por aquí un... porque está haciendo muchísimo sol, entonces aquí es un poquito más fresco y más sombrío. Como primera planta tenemos obviamente los geranios y hiedra porque son plantas que le aportan muchísimo color a cualquier espacio y también por su resistencia, entonces como son plantas muy fáciles de cuidar y por ese colorido tan bonito genera en nosotros cierta satisfacción primero que todo de poder aprovechar esa y disfrutar esa gran variedad de flores, entonces esos colores, las formas tan diversas que podemos encontrar en estas plantas nos generan cierto bienestar, tranquilidad y también porque si están florecidas nos genera ese sentimiento de recompensa de que estamos haciendo el trabajo bien entonces por parte y parte nos vemos beneficiados y además a quién nos lo pone feliz poder apreciar un balcón, una ventana, una terraza, una pared con esos colores tan bonitos que nos regalan los geranios y hiedra. Bueno, como segunda planta tenemos a las orquídeas y estas plantas me fascinan porque tienen una amplia rama de formas en sus flores y también de colores podemos encontrar completamente blancas, violetas, rojas, vino tinto y también combinaciones entre colores entonces todas esas variedades de colores, formas, texturas también nos despiertan esa tranquilidad que muchas veces estamos buscando y también esa versatilidad que tienen estas plantas porque las podemos tener tanto en interior como en exterior y al tenerlas en interior esa pureza, esa elegancia que le da a diferentes espacios de por sí nos llena como de varios sentimientos agradables que son difíciles de experimentar o que las plantas nos hacen despertar esos sentimientos que muchas veces los tenemos por allá escondidos y también como para ir recuperando ese asombro que íbamos perdiendo cuando nos volvemos adultos y que ese asombro que lo teníamos cuando éramos niños y cualquier cosa que encontrábamos, mirábamos nos impactaba mucho, nos alegraba o simplemente disfrutábamos las orquídeas por esas flores tan esperadas siempre despiertan en nosotros como ese asombro al ver esa elegancia en sus flores bueno, como tercera planta tenemos a la salvia leucanta hace poco les subía un vídeo que estaba trabajando aquí o culminando varias tareas pendientes de aquí del jardín y hablábamos de esta planta tan bonita y me gusta mucho porque sus espigas púrpura tan bonitas y con sus flores blancas y si tenemos la oportunidad de sembrar un gran espacio con esta plantita le vamos a dar muchísimo color entonces es una planta que resalta muchísimo y con ese verde grisáceo en sus hojas entonces es muy agradable ver este tipo de plantas y ese color tan bonito también hace que como emociones bonitas, agradables podamos percibir a través de las flores y como esa textura que tiene su flor también es agradable y algo que me gusta también porque a mí en lo personal también me agrada que las plantas no simplemente ornamentales sino que cumplan una función en el ecosistema y esta pues lo cumplen bastante bien porque le encanta a los colibris entonces me hace muy feliz poder tener este tipo de plantas aquí en el jardín y que alimente a estos seres tan bonitos bueno como cuarta planta y a esta plantita le escogí más que todo por el tamaño de su flor y estamos hablando de las amarilis me encanta porque en lo personal es una de las plantas de aquí del jardín que mayor tamaño tiene bueno estaría primero los cactus orquídea luego las amarilis porque son esas flores tan amplias, bonitas y muy coloridas y también nos emociona bastante al ver esas flores tan bonitas y de diferentes colores podemos encontrar blancos, combinaciones de blancos, rosas, rojos, completamente rojos y también flores dobles, sencillas pero son muy amplias entonces emociona muchísimo poder tener florecidas estas plantas en nuestro jardín y además como les mencionaba con las orquídeas podemos tenerlas tanto en interior como en exterior y en interior creo que las genera un poco más de satisfacción poderlas apreciar porque sus flores resaltan muchísimo más incluso si son flores blancas nos generan como ese sentimiento de paz, de tranquilidad, de armonía bueno como quinta planta tenemos a las azaleas aquí en el jardín no es que tenga muchas, tengo dos están muy bien, las hemos trasplantado y me gusta mucho porque también tienen una amplia gama de colores y de formas en sus flores pero lo que más me gusta y como que me lleva a ese estado de tranquilidad de relajación o como de poder contemplar, disfrutar la naturaleza plenamente es la forma de sus hojas que son tan pequeñas y ese colorido tan rústico que tienen sus tallos entonces eso cada vez que puedo las observo detenidamente y es algo que a mí me gusta muchísimo poder observar estas cualidades o características en las plantas también podemos darle como un plus a esta plantita y es que la podemos convertir en un bonsai y eso le da como, la llevamos como a otro mundo completamente diferente poderla apreciar en un tamaño pequeño pero también resaltando muchísimo más ese rústico de sus raíces, de su tallo, de su tronco entonces en ambos casos la podemos aprovechar al máximo y también me gusta porque la podemos cultivar tanto directamente en el suelo que se vuelve un arbusto bastante amplio y cubierto de flores que es lo que más llama la atención de estas plantas pero también las podemos tener en materia que si les damos los cuidados apropiados van a florecer muchísimo incluso también puede cubrir por completo la materia son plantas que de por sí nos generan ese estado de tranquilidad, bienestar de estar rodeados de naturaleza y poder estar un poco más tranquilo como sexta planta obviamente debíamos de tener en este top una plantita aromática o medicinal y a mí me encanta el romero es una planta que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo en nuestras vidas y siempre hemos estado rodeadas de plantas aromáticas medicinales pero el romero es infaltable además ese aroma tan agradable que desprende hace que activemos nuestros sentidos sensoriales es ver sus hojitas tan extrañas, tan delicadas y sus flores tan pequeñitas que también tienen ese aroma muy pero muy agradable entonces es una planta que despierta en nosotros diferentes sentimientos agradables por ejemplo podemos aprovechar como planta ornamental, medicinal podemos hacer infusiones, aceites, saumerios que es lo que más hago aquí en mi casa con este tipo de plantas porque se impregna de este aroma tan agradable en toda la casa y poder disfrutar de este aroma durante varias horas al día a mí me gusta muchísimo y también como que me relaja me siento un poquito mejor entonces por eso me encanta este tipo de plantas o simplemente coger algunas hojitas o flores frotarlas y ya desprende ese aroma tan agradable y sentir como ese aroma de estas plantas es muy beneficioso así nos sintamos como los beneficios de una manera inmediata pero durante el tiempo si lo hacemos con frecuencia puede que sintamos alguna mejoría o simplemente como solamente para disfrutar ese aroma tan agradable de esta plantita como séptima planta tenemos un sedum y me encanta esta plantita porque si está en semisombra tiene un color diferente al estar en sombra y al estar directamente a pleno sol en mi caso está a pleno sol en este momento está haciendo muchísima calor y ya está ahí exhibida y me gusta ese color tan bonito que tiene con ese verde grisáceo como un color menta pero esos toques rojizos que tienen sus hojas me agrada muchísimo poderla ver ahí y a pesar de que ahí es como un ambiente bastante hostil caluroso pero ella está muy bonita entonces me encanta esa resiliencia de esta planta y al estar expuesta en diferentes factores algo complicados ella se ha sabido adaptar y está muy bonita además está empezando a sacar algunas varitas florales y con el tiempo voy a tener muchas flores amarillas entonces eso también me agrada bastante y ya saben que me encantan las flores amarillas como octava planta tenemos a los anturios y estas plantitas nos benefician muchísimo porque las podemos tener al interior de nuestra casa y esto nos ayuda a purificar el aire a que el ambiente dentro de nuestra casa sea mucho más fresco, agradable y simplemente porque cambia el aspecto completamente de un lugar donde no hay plantas a tener un lugar con ciertas plantitas y estos lugares de sombra o semisombra con frecuencia son en la sala, en nuestra habitación, en la cocina entonces poder llevar esa naturaleza dentro de nuestras casas es muy agradable y además si va acompañada de una floración muchísimo más entonces de muchísimas maneras nos beneficia tener plantitas de este tipo dentro de nuestras casas además el poder decorativo que tienen estas plantas con esas hojas tan elegantes, brillantes, bonitas con esa floración entonces hace que el ambiente cambie completamente y sea mucho más agradable bueno, como novena planta también tenemos una planta de interior y es la dracena precisamente se la conoce como árbol de la felicidad por esas hojas tan bonitas y por ese bienestar que trae a nuestra casa es una planta bastante resistente puede estar en sombra o en lugares con muy poca iluminación y esto le va a favorecer muchísimo no soporta estar expuesta a sol directo sus hojas se van a quemar y esas hojas delicadas, largas, verdes le dan ese toque bonito y de frescura al ambiente entonces es por eso como percibir plantas de nuestra casa o tener plantitas dentro de nuestra casa o formar un jardín siempre nos va a fortalecer física, mental y espiritualmente y por último una planta que me encanta y son los claveles obviamente por la variedad de formas, colores que tenemos que podemos encontrar con estas plantas desde blanco, rojo, anaranjado, amarillo que es muy difícil encontrar poder encontrar toda esta gama de colores en una sola especie y los claveles la tienen y además por ese agradable aroma que nos regalan cada vez que están florecidas entonces es una combinación de color y aroma que si muchos de nosotros tenemos claveles en nuestro jardín obviamente estamos pendiente de que florezcan pero cada vez que florecen no nos vamos a contener a poder apreciar ese aroma tan delicado dulce que tienen sus flores entonces también despierta en nosotros cierto bienestar y como nos llama a esa presencia de no estar divagando ni en el pasado ni en el futuro sino como en ese instante de estar presente aquí en el ahora entonces por eso me encantan este tipo de plantitas que tienen esos aromas, esos colores y esa variedad de formas en sus flores y eso ha sido todo por el video del día de hoy está haciendo muchísimo, muchísimo calor y bueno, algunas plantitas lo agradecen bastante por ejemplo mis geranios ciedra, geranios malvón están agradecidísimos con el calor con el sol que reciben a esta hora de la mañana y demás plantitas pero si es un sol bastante fuerte bueno, y espero hayan disfrutado muchísimo de este video si no tienen ninguna de estas plantitas que les mencioné que se atrevan a conseguir una plantita o si no, para ustedes cuál es esa plantita que les proporciona esa felicidad que a veces tanto nos cuesta conseguir y la tenemos en nuestro jardín o dentro de nuestra casa o dentro de nosotros mismos entonces agradezco que me acompañen nuevamente aquí en el jardín no se olviden de suscribirse al canal de compartir mis videos de dejar un comentario, un me gusta y a todos ustedes, gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!